En esta oportunidad estamos muy complacidos de poder acompañar al Comité de Ganaderos de la Hoya del Río Suárez en la versión número 102 de la Feria Ganadera del Socorro. Nosotros como Aso Jersey estamos encaminados en buscar que los ganaderos de la zona crucen sus animales con animales Jersey puros para que puedan fortalecer sus sistemas de lechería especializada en Trópico Bajo. En la versión número 102 de la Feria Ganadera del Socorro, la Asociación Jersey buscó a sus socios más cercanos en la zona para que trajeran una muestra de los animales puros que se manejan en la zona. El Jersey responde muy bien a las condiciones climáticas, tema de garrapata, muy resistente por su pigmentación, su fortaleza. Tenemos animales de muy buenos aplomos que para la zona y para la topografía es bastante importante. Nos interesa mucho que los ganaderos de la zona fortalezcan la producción de leche en cuanto a contenidos de grasa y proteína que son las bondades que el Jersey les puede aportar en cada uno de los sistemas productivos.